Él es Oliver Pérez, el mexicano con más temporadas en Grandes Ligas, un zurdo que con un slider y una recta letal pasaba a sus rivales. Y estos son los 5 momentos más importantes en la carrera de Oliver en las Ligas Mayores. Inolvidable debut, con solo 20 años de edad en el lejano 2002, el sinaloense tuvo un debut brillante enfrentando con los pares de San Diego a los marineros desearon en el antiguo Qualcomm Stadium. Su primer rival fue el ídolo del momento en aquel entonces en las Grandes Ligas, ni más ni menos que el japonés Ichiro Suzuki, quien llegaba de haber sido campeón de bateo en la liga americana. Aquel juego lo ganó, tiró 5 capítulos de 4 imparables, 2 carreras, 4 bases por bola y además se dio el lujo de ponchar ni más ni menos que a Ichiro Suzuki. Por cierto, en los padres, Oliver Pérez reconoce que tuvo un mentor del Salón de la Fama. Es prácticamente el sueño que uno siempre ha tenido. Bueno, un bisbolista ha tenido el de jugar Grandes Ligas. Esa vez se me hizo y que era eso, normalmente en aquellos tiempos, pues Ichiro era una, eso era una, cambió Grandes Ligas. Cuando llegó, cambió Grandes Ligas, todo el mundo lo jugaba, hasta videojuegos, hasta yo lo jugaba. Y que era eso, no, al tenerlo enfrente, que era eso, no, el día que me llevaban a Grandes Ligas, estaba en AA, digo que son como 3 mil, 5 mil gentes en las de afición y ese día me tocaron como, se me veía que eran como 60 mil en el estadio. Imagínate tener 60 mil gentes y tener enfrente a Ichiro. Que era eso, no, estaba súper nervioso. Ya que tenía el primer picheo, se me fue el nervio, se me fue el nervio. Y era que fue una de las cosas muy, muy claves. Got some family and friends in attendance today. Strikes out Ichiro to begin his Major League career. Atta, baby. Trevo Hoffman, que normalmente cuando yo llegué a, perdón, a padres, pues, creas o no, yo tenía 20 años y, creas o no, yo nunca había ido a una spin technique con el equipo grande, no era 40 men y de una me llevaban al equipo grande y, pues, creas o no, llegué al vestidor y, pues, ver a Trevo Hoffman así, como que dices tú, wow, decía, ¿cómo puedo estar aquí? Y él fue, poco a poco me empezó a empujar. Yo era que él fue la persona clave a apoyarme a lo que soy ahorita, ¿no? Como lo dijo Mario, de que siempre me hacía una persona dedicada a trabajar. Y es lo que él siempre fue catalogado, ¿no? Fue una persona que trabajaba día con día y fue una cosa que siempre lo fui llevando, fui llevando y yo era que eso fue la... Inolvidable triunfo ante Estados Unidos, en 2006 lanzó de gran manera con México en el primer clásico mundial de béisbol cuando él pertenecía a los piratas de Pittsburgh. Fue factor en el épico juego contra los Estados Unidos en la segunda ronda, donde México venció 2 a 1 al Dream Team estadounidense Nanaheim y Oliver brilló con tres capítulos de solamente un imparable, siendo el abridor de aquel entonces. Los Estados Unidos tenían a leyendas como Derek Jeter, Ken Griffey Jr., Alex Rodríguez, Shipper Jones, entre otros. Y Oliver Pérez como abridor se fajó lanzando tres capítulos en blanco. México también tenía un equipo interesante con elementos como Vinny Castilla, Herubiel Durazo, Luis Alfonso García y compañía. Epica salida en serie de campeonato, uno de los momentos más emocionantes en la carrera de Oliver Pérez, fue la apertura que tuvo en la serie de campeonato de la Liga Nacional 2006 luego de llegar a los Mets y no haber tenido un buen rendimiento promediando 6'38 efectividad. El manager Willy Randall le dio la pelota para el séptimo juego contra Cardenales de San Luis en Shea Stadium. Pérez tuvo una gran apertura con seis innings de solamente una carrera y cuatro ponches. Sin embargo, el relevo falló y terminó avanzando Cardenales de San Luis en aquella serie mundial. En el sexto capítulo de aquel juego, Andy Chávez de los Mets logró una de las atrapadas más impresionantes que se han visto luego de que Oliver recibiera un batazo impresionante de Scott Rowland y el venezolano hizo una atrapada memorable. Mega contrato con los Mets, luego de tener dos temporadas sobresalientes con el equipo de los Mets de Nueva York donde tuvo marca ganadora en 2007 y 2008 con 15 victorias y 10 respectivamente. El equipo de Queens quedó satisfecho con su trabajo y decidió renovarle por tres años y con un importante contrato de 35 millones de dólares. El mencionado contrato sería uno de los más grandes hasta la fecha para un jugador mexicano. Sin embargo, el rendimiento del zurdo vino abajo y tan solo ganaría tres juegos en los tres años de contrato que tendría con el equipo de Mets. Donde, por cierto, tuvo el respaldo de uno de los más grandes lanzadores en la historia. Y yo creo que esa fue la primera. La segunda, yo creo que es Pedro Martínez, que él me ayudó mucho en lo mental. Porque, caso no, cuando estaba en Mets fue cuando estuve, pues tuve los problemas, ¿no? Tuve las lesiones y pues todo el mundo, todos ustedes saben que lo de la prensa y todo eso que fue un momento muy difícil. Él fue una persona que me apoyó bastante. Temporada 19 en Grandes Ligas En 2021, lanzando con los indios de Cleveland, concretó su campaña 19 en el mejor béisbol del mundo, siendo el mexicano que más tiempo ha durado en dicho nivel. Su punto clave en la carrera lo vivió en 2011 en sucursales de los nacionales de Washington. Aquel año no lanzó en Grandes Ligas, pero recibió un consejo de parte de Spinn Williams, Jode pichó en AAA, quien le sugirió convertirse en relevista, sugerencia que aceptó y lo reinventó como pitcher. En 19 campañas ganó 73 juegos, lanzó 696 encuentros, 195 como abridor y finalizó con 4.34 de efectividad. Un histórico auténticamente, ese es Oliver Pérez. 19 temporadas en las Grandes Ligas, algo brillante, difícil que un mexicano pueda superarlo, pero bueno, por mucho tiempo él tendrá este récord en Major League Baseball. Y bueno, el béisbol mexicano también ha dejado su huella, ganando campeonatos en Liga Mexicana del Pacífico. Recientemente, pues también ya en verano con los Zoros de Tijuana, recordar que él debutó hace más de dos décadas con Leones de Yucatán, cuando era un novato, un adolescente y bueno, ahora convertido ya en un adulto, un veterano. Oliver Pérez, con los Zoros de Tijuana, pues un legado, una trayectoria inigualable de un pitcher, la verdad, brillante. Mis respetos para Oliver Pérez, tengo el gusto de conocerlo, de entrevistarlo en gran cantidad de ocasiones, en México, en Estados Unidos, jugando en las Grandes Ligas y siempre un caballero, siempre muy amable, la verdad que mis respetos, un tipazo Oliver Pérez y toda la buena vibra ahora en estos, en esta nueva etapa que viene en su vida, que es la etapa después de ser jugador activo como pelotero, impresionante como persona, un caballero y bueno, toda la buena vibra para lo que viene con Oliver Pérez. Le pregunto caballetes, para ustedes, ¿cuál es el mejor momento, el mejor momento Oliver Pérez? Escriban en la caja en los comentarios, el momento que más recuerden de este gran lanzador, escriban en la caja en los comentarios, además los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana y las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!